¡Aplausos! 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 Perdona mi extravío Y ten piedad de mí Y ten piedad de mí Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos todos Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo pues a quien vivimos nos vemos continuamente entregados a la muerte